Bueno, pero ¿qué te parece querido Armando si seguimos homenajeando a este género que disfrutamos tanto los peruanos que es la salsa? Y por supuesto, tenemos dos grandes voces aquí en nuestro escenario. Así que, señores, tenemos el gusto y el honor de recibir con un fuerte aplauso a Willy Rivera y Javiera Valenzuela. Soy el cantante que hoy ha venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes hoy voy a brindar. Yo canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la vuelta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienzas. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye tú, siempre estás en guión, de todo y para el mundo de fiesta. Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que llene muy hondo. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, ya lo que me sigue, mi pruebo voy a brindar. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Por tratarse de Héctor Rabo, esta vez no voy a cantar mis canciones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Yo me vine a hacer una con esta banda, no son gatitos, estos sí son leones. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Yo acabo de llegar de Argentina y el avión me trajo aquí en la esquina. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Este programa que se estrena va a estar bien bueno, porque lo anima Cecilia. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Muchachos, yo sigo inspirando, pero si tú quieres, en este momento mandamos al mambo. Te dedico, mis mejores fregones. ¿Por qué te dedico, mis mejores fregones? Mi pregón va para ti, pa' que lo uses ahí. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Cuando todos los catalés que están cantando ahora, los calles no vamos, señores. La rumba me está llamando. Cuando, dile que ya voy, hay que desesperer, un momento en mi país, ahí mientras canto. No, dile que ya voy, hay que desesperer, un momento en mi país, ahí mientras canto. No, dile que ya voy, hay que desesperer, un momento en mi país, ahí mientras canto. Quimbala, 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 quimbala. Quimbala, 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 quimbala. Quimbala, 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 quimbala. Llegó la banda con tanto salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda con tanto salsa Para que entre en la bachata Hemos venido a tocar de aquí en este programa Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Si es que a mi me gusta cantar Donde haya poetas y trovadores para poder cantar Oye mis mejores regoles Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa Para que entre en la bachata Llegó la banda tocando salsa Que capos maestro Maestro Que honor tenerlos en el escenario Quedarnos como Dios manda Gracias Gracias